hola amigas como estan bienvenidos a mi canal a un nuevo video pues el día de hoy amigas me van a estar acompañando a hacerle un pequeño cambio a esta área de un pasillo largo de una casita de infonavit es un pasillito y pues ya es hora de hacer un cambio ya tengo muchos meses con este color gris oscuro muy feo aparte pues he leído muchos de sus comentarios si ustedes me han recomendado demasiado que ponga repisas también ya es hora de ponerlas y pues ya es hora de tener todo muy organizadito en las repisas voy a poner mis botes de avena mis botes de arroz de azúcar de sal y pues a ver qué más decoramos por ahí también compré unas cositas de decoración así que pues acompáñenme acompáñenme para pintar vamos a estar utilizando esta brocha y también este rodillo la tía mar y que va a ser mi ayudante en esta misión va a estar utilizando este rodillo y yo esta brocha a ver qué tal y pues pues a empezar a pintar amigas para que todo esto de un pequeño cambio transformativo así que sigan voy a estar utilizando esta pintura que se mira como blanca pero no es blanca amigas en la etiqueta de la cubeta dice que es color coco como ostión como que es un blanco grisoso así que pues manos a la obra lo primero que voy a hacer es pues quitar este mueble y también vamos a mover la estufa para empezar a pintar lo que es el fondo la tía mari me anda ayudando con el rodillo si hubiera dos rodillos pues yo les estuviera ayudando pero ella me dijo no yo con el rodillo y ya solamente tú te pones a pintar lo que es con brocha que son las esquinitas donde el rodillo no alcanza a pintar y miren amigas qué diferencia se mira de blanco a gris ya tenía días queriendo hacer este cambio ya lo tenía en mente hasta que me estuve animando y van a ver qué va a ser para mí se va a mirar muy bonito pues mientras ahora síganme acompañando a pintar también vamos a estar pintando el techo para que quede un color parejo como se dan cuenta no agarra a la primera el color así que vamos a estar echándole dos pasadas a la pared ya para que quede muy llamativo el color o sea muy vivo un blanco blanco bien potente ah esta fue la primer pared que se empezó a pintar y como ya está seca ahora vamos por la segunda pasada y como ven si agarra demasiado así que vamos a estar echándole dos para que quede pues más bonito a mí me va a tocar estar pintando esta pared y miren amigas que sucia los niños han rayado con crayola con pluma como es el área de la cocina le chispea aceite a la pared por eso también se mira un poco sucia así que pues manos a la obra voy a empezar con la brocha a ver qué tal antes de empezar a pintar le estuve pasando un trapo húmedo con pinol para que se quitara un poco la suciedad y la crayola pero pues no no se pudo quitar mucho esperé que se secara y pues aquí andamos dándole con la brocha y miren qué diferencia hay no amigas desde cuando fuera pintado desde cuando les fuera hecho caso pero bueno vamos a darle me cansé me cansé amigas con la brocha y le dije tía mary ven y sálvame con el rodillo mejor así que ayúdame con la mitad de esta pared porque como está muy grande no creo que con la brocha la voy a estar terminando yo sola y pues aquí anda la tía mary a todo lo que da haciendo ejercicio haciendo brazos y haciendo de todo por acá amigas pues nos dimos un break para descansar porque no muy cansadas andamos de la colera pues la tía mary aquí anda terminando de hacer los últimos retoques ahí en las esquinas y pues ya va quedando amigas ya va quedando lo principal pues es pintar todo este pasillo y el que bien pintado pues ya empieza la movilización de cosas aquí ya tengo las ménsulas en la mañana mi esposo y yo fuimos a comprar las compramos 10 porque también voy a estar ocupando para otras partes de la casa que pues más adelante van a ver en otros videitos así que si eres nueva en el canal te invito a suscribirte para que seas parte de todos esos pequeños cambios ya no más terminamos de pintar pues seguimos con todo eso así que pues sigan viendo ya una vez después de haber terminado de darle toda la primer pasada a las paredes ahora sí vamos por la segunda pasada mientras la tía mary le da con el rodillo yo ando con la brocha para así terminar más rápido y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estuvo comprando una tabla grandota, gigante y de ahí estuvo cortando varias partes, varios pedacitos. Aquí está cortando un tipo triángulo porque va a quedar esquineada la tabla. Ya una vez que están cortadas todas las tablitas para las repisas a la medida, ahora sí es momento de lijar. Pues aquí acomidiéndome, ayudándole a mi esposo, es la primera vez que yo lijo un mueble, una tabla y pues se me estaba haciendo un poco difícil. No sabía cómo, pero pues yo estaba poniendo mi mayor esfuerzo para hacerle súper recio. Mi esposo me trajo una tablita para hacerle de una técnica diferente, pero pues no, no la lije muy bien. Hice lo que pude, pero pues le avancé un poco y aquí también le estaba lijando las orillas, todos los bordecitos. Y ya por último terminé dándosela a mi esposo, le dije que si estaba bien, me dijo que pues sí, sí la lije bien. Solamente que le faltaba más, así que pues él fue el que terminó de lijarla. También mi hijo mayor que tiene 10 años se puso a ayudarnos a lijar una tablita. Ya una vez que se terminó de lijar todas las tablitas, ahora sí aquí anda mi esposo midiendo que si dónde la quiero, que si qué tan alta la quiero y pues yo también ahí ando decidiendo. Vamos a estar cortando esta ménsula al pedazo del raíz de la tabla porque va a estar saliendo para abajo y pues no queremos eso, ¿verdad? Aquí mi esposo anda con el buffer, no sé cómo se le llame, buffer o buffer, cortando pues las ménsulas de fierrito ya para que queden bien bien a la medida. Y miren, así quedaron ya para que no salgan las patitas para afuera. Aquí mi esposo ya tiene las medidas donde le estuve indicando que quiero la, pues la repisa. Como yo soy alta, amigas, la quise un poco alta para que pues quedara todo a la perfección a mi medida. Y aquí le está poniendo el nivel para que quede la tabla derechita. Como la broca del taladro está un poco grande, pues los hoyos se hicieron gigantes y mi esposo en vez de taquetes le estuvo poniendo madera para que quedara bien atornillado. Por mientras voy a estar poniendo estos tarritos que tengo por acá. Tengo en mente comprar otros que ya tengo vistos, que les van a encantar, pero será después. También voy a poner esta maceta artificial de decoración. La verdad que resalta demasiado en el color blanca. Me gustó demasiado cómo se ve. Pues bueno, amigas, bueno, ahí va quedando la cosa. Ahí va quedando, poco a poquito, amigas. Me faltan muchas cositas más. Esperen, amigas, vamos para allá. Tengo estas plantitas que estuve comprando en una tienda de aquí de Sonora que se llama Gualdos, donde venden pues muchas cosas. Comprando pues como cuatro metros de plantitas. Estas plantitas también quiero que sean parte de la decoración de aquí de la cocina. Pero estoy en un dilema, amigas. No sé si ponerlas alrededor de las orillas de la... O ponerlas en otros lugares. Algo viene por pedazos, viene como por cuatro pedacitos. Me costaron 30 cada tira. Bueno, ya te vemos. El pintado blanco. Ni se va a ver. Bueno, amigas, ya saqué una. Dos y tres. Bueno, ya las separé. ¿Qué les parece, amigas? Si, bueno, yo también optaba por hacer algo así. Así. Algo así, amigas. ¿Ustedes qué opinan? O si no, pues ponerlo como les dije allá arriba. ¿Cómo se miraría así? ¿Cómo se miraría? Bueno, amigas, yo creo que lo vamos a estar poniendo donde tenía pensado. Lo que es allá arriba. Pues allá arriba del techo. Bueno, en lo que nos decidimos cómo poner las plantitas, vamos a poner este papel tapiz aquí en la pared para que no se ensucie al momento de que chispee el aceite cuando estemos cocinando. Este papel tapiz que estoy poniendo aquí va a ser por mientras. Ya tengo pensado qué papel tapiz voy a poner en la pared. De hecho, muchos papeles tapiz, pero eso lo mirarán en un video. No les voy a decir porque si no, pues ya no va a ser sorpresa, amigas. Así que pues esperen esos videitos. Por mientras, este. Aquí mi esposo ya empezó a ayudarme a poner las plantitas. Está clavando los clavos con el martillo. Nos decidimos poner las plantitas alrededor del techo. Siento que se van a mirar más bonitas. Y dejar colgando una que otra. En esta parte siento que se ven bonitas así colgando. Porque de hecho estas plantitas son enredaderas, creo. Así que pues las enredaderas así van colgando y me estuvo gustando. Así que opinan ustedes, amigas. Déjenme en comentarios si se miran mejor así colgando o pongo para arriba a las demás. Igual en esta parte siento que se mira bonito así colgando. Mi esposo las estuvo alzando para ver cómo quedaban, pero no. Me gustó más así, la verdad. Después me estuve pasando a acomodar todas mis ollas, mis sartenes. También pensé en pintar abajo de aquí. De hecho empecé a pintar poquito aquí como me ven. Pero como ya era muy noche, pues dije no, ya es muy tarde. Nomás estuve acomodando las ollas, acomodándolas pues ordenadamente. Ya para seguir con esto. Y miren, amigas, así va quedando esta pequeña hermosa cocina. Todavía le faltan unas cositas, así que espérense, amigas, espérense. Le voy a estar poniendo papel aluminio a la estufa. Ya que como ven, pues es blanca y se ensucia demasiado. Y pues ya, ya me enfadé, amigas. Somos demasiados en esta casa y pues la estufa se ensucia a diario. Así que vamos a ponerle papel aluminio. Así pues no se me ensucia, no se me encochambra. Y así no es más difícil quitarle todo eso. Solamente quito el papel y lo cambio. Pues bueno, amigas, ya el último retoque y el último cambiecito que le voy a dar a mi pasillo, a mi pequeñita cocina, es por las cortinas. Y también le voy a poner una falda abajo, como les dije, para tapar los trastes. Y estuve eligiendo este color, amigas, que es como color ladrillo. Quise buscar como un color café. Fuí a Patricina a comprar las telas. Pero pues no estuve hallando, fue lo único que hallé. Y pues la verdad es que me gustó mucho el color, porque es como un color ladrillo, muy llamativo, muy resaltante. Y pues anda mucho de moda también este color. Y pues me gustó, me gustó, me gustó. Ya corté la tela, para que salgan dos. Miren, uno, dos. Acompáñenme a hacer la cortina. Compré dos metros de cortina, así que la vamos a estar cortando por la mitad. Para poner una arriba y una abajo. Y también estuvieron saliendo pedacería. Y pues más adelante ya van a ver dónde la voy a poner. Aquí me puse a coserle la orillita, para poder que quede como un huequito. Así como un tunelcito, para poder meter pues el alambre, el cordón, el tubo, lo que le vaya a poner a esta cortina. Aquí ya quité la cortina que tenía de manzanitas rojas. Y ya la estuve metiendo aquí al alambre que ya está. Y miren, amigas, así quedó. También le puse una cortina abajo, donde tengo mis ollas. Y, ay, amigas, qué hermoso. Opinen, opinen, amigas, qué les pareció este cambio. Pues bueno, amigas, este es el pequeño cambio aquí en la conciera. Pues déjenme en comentarios qué tal le pareció, qué le pongo, qué le quito, qué le falta. Tengo otras ideas, pero serán en unos videos próximos. Ya pensé otra cosa que voy a poner por ahí. También va a ser un cambio muy extremo, muy, muy, muy. Entonces, pues, suscríbanse si eres nuevo por acá, para que vean ese cambio. También vienen más cambios en otra parte de mi casa. Hay otros cambios en el comedor sala, en el baño, allá, acá, así como... Ay, amigas, estoy un poco emocionada. Pues me gustó el resultado, se mira más neutros los colores, se mira más limpio, se mira más espacio. Me gustó mucho, la verdad. Y pues como saben, amigas, aquí no es mi casa, no es propio. Y muchas dirán, ¿por qué le estás poniendo esto? ¿Por qué le metes? ¿Por qué aquello? Pero mientras yo esté aquí, amigas, pues, quiero que se me haga más acocador este hogar, que, pues, mis hijos y yo nos sentamos más cómodos, que, pues, estemos a gusto, ¿me entienden? Que se mire bonito. Así que, pues, amigas, ustedes digan si dio un cambio, pues, este pasillo, esta cocina, no sé cómo ustedes le llamen. ¡Día esa que dejo! Y bueno, amigas, pues, ya me voy a despedir, porque voy a hacer otras cositas por ahí, este día, sábado, este día. Así que si les gustó el video, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para cuando yo suba un video les notifique. Paola López subió video, déjenme un comentario acá de sus consejos, como les dije, a ver qué le falta, qué le pongo, las preguntas que les hice ahí durante el video. Y bueno, sin más, bla, 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 amigas, me despido, las quiero mucho, les mando un beso, y nos vemos en un próximo video. Bye!